y para comenzar con este peinado mi chicas lo primero que vamos a comenzar a hacer es una cola de caballo como normalmente lo hacemos ahora otro de los pasitos que también ustedes pueden hacer es agarrar un pedacito de cabello y envolverlo alrededor de la liga para que de esa manera no sea tan visible entonces vamos a hacer esto ya que de esta manera también se va a mirar mucho más bonita lo que sería esta trenza que les voy a estar enseñando vamos a poner un pasador en la partecita de abajo ya que tenemos el pasador ahí ahora lo que vamos a estar pasando es a peinar la cola de la muñeca muy bien o el cabello que ustedes sea que vayan a peinar uno de los utensilios que vamos a estar utilizando en este vídeo van a ser estos palillos chinos que también los usan para las frutas entonces este es un poquito más grueso y este es un poquito más delgadito pueden utilizar el que ustedes prefieran o también pueden usar una de sus brochas o pueden usar un peine lo que ustedes tengan a la mano así que yo voy a estar utilizando este vamos a estar agarrando un pedacito de cabello de la parte superior y disculpen el cabello de mi muñeca mis chicas en verdad ahora lo que vamos a estar haciendo va a ser agarrar una trenza como regularmente haríamos una trenza normal ahora lo que vamos a estar haciendo es tejer lo que serían dos cadenitas de la trenza vamos a estar tejiendo dos solamente para así poder dejar un espacio en lo que sería la parte de arriba vamos sería una y sería dos ahora nuestro siguiente paso va a ser vamos a estar agarrando cabellito de las partes externas de lo que sería la trenza pero lo vamos a estar pasando por debajo y luego por arriba lo vamos a estar agregando lo que sería la trenza que tenemos previamente en la cola de caballo y vamos a empezar a tejer ahora vamos a ir con el lado del vamos y con el lado izquierdo y vamos a empezar a hacer exactamente lo mismo y así sucesivamente vamos a ir por todo el cabello de la coleta vamos a ir agarrando pedacitos de los lados externos y lo vamos a ir pasando por arriba del palillo y luego lo vamos a unir a lo que sería la trenza y vamos a seguir tejiendo como si fuera una trenza normal como si fuera una trenza de tres gajos normal así que vamos a hacer lo mismo pasamos por arriba y lo unimos en este lado y Gracias. 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 Ahora las dos cadenitas que previamente dejamos sin agregar cabello y lo que podemos estar haciendo es levantarla en esta manera y la sujetamos con lo que sería un pasador. Esto sería todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, comentar y también compartir mis videos para que así ustedes me puedan dar la oportunidad de yo llegar a más personitas. Chao.